¿Qué tal alumnos y alumnos de segundo grado de secundaria? Nos alegra darles la bienvenida a este programa de Aprende en Casa. Para iniciar, tengan a la mano lápiz y papel para anotar las ideas y las preguntas que les surjan. No olviden incorporarlas a su carpeta de experiencias que tendrán que presentar a su docente cuando regresen a la escuela. En esta sesión de la asignatura Artes Música, van a conocer la forma de elaborar la escenografía para un concierto. Después de varias semanas de aprender acerca de la música, los elementos que la conforman y las sensaciones e ideas que puede transmitir, además de conocer géneros, se aproxima el momento de poner en práctica sus conocimientos, de hacer una presentación musical. Para ello, en esta sesión, exploraremos otros elementos que acompañan algunas presentaciones musicales. Nos referimos al vestuario y a la escenografía. Estos dos elementos, aunque pertenecen más a las artes visuales, deben ser seleccionados con sumo cuidado para que puedan acompañar y complementar la obra musical. La escenografía que van a crear deberá estar inspirada en una obra suya, es decir, en una canción creada por ustedes mismos. Pero no se espanten, ya saben que crear música resulta muy entretenido si nos divertimos en el proceso. Para ayudarlos, les presentamos la siguiente cápsula, donde podrán encontrar ideas y herramientas para crear su propia canción. Anoten aquello que les resulte interesante. Hola, soy Silvia Domínguez. El timbre es el color o característica específica de un sonido por el tipo de objeto o instrumento que lo produce. Veamos el siguiente experimento. Se toman dos cucharas, una de metal y otra de madera, y golpeamos con las dos suavemente un vaso lleno de agua. ¿Con qué cuchara se produce un sonido más brillante? ¿Y con cuál cuchara un sonido más opaco? El ritmo es básico para cualquier compositor. Es la combinación entre sonidos lentos y rápidos. Por ejemplo, con tus palmas lleva el ritmo de tu canción favorita. ¿Es rápida o es lenta? Los sonidos pueden ser graves... ...o agudos. A esto se le llama altura. La intensidad es el volumen con que suenan los sonidos, fuerte o débil. Conviértete en un compositor. Crea una obra para botellófono y escribe la partitura como tú creas conveniente. En la vida cotidiana entonamos diversas canciones. Unas están de moda y otras son tradicionales como Las Mañanitas, La Bamba o algunos corridos de la revolución. Algunos son de autor desconocido, es decir, son anónimos. En el caso de la música de jazz, se dice que los intérpretes son más importantes que el propio compositor. Pues ellos improvisan a partir de una melodía principal y sin seguir una partitura. Grandes ejemplos de música de jazz son el trompetista Louis Armstrong, el pianista Duke Ellington y la cantante Ella Fitzgerald. Estas son algunas personas que participan en la creación musical. Algunas veces se necesita un arreglista que adapte los elementos musicales de cierta obra al estilo del grupo que va a interpretarla. Por ejemplo, entre los incontables arreglos de las canciones de los Beatles, destacan los que hizo Berry 4G para la Orquesta Filarmónica de Londres, de la que fue director. El trabajo de Disc Jockey ha tomado un carácter creativo gracias al mezclador electrónico. El DJ repite o cambia el orden de los fragmentos musicales, agrega sonidos y provoca efectos al girar el disco para atrás o para adelante a voluntad, para hacer otras variaciones de la música. Finalmente, hace sus propias creaciones musicales. El director musical es el encargado de coordinar la ejecución de los distintos instrumentos de una orquesta, de modo que la totalidad suene como él cree que la imaginó el compositor, pues la idea original cede su lugar a la interpretación del director y de los ejecutantes. Hay algunos compositores que se imaginan la música y la escriben. Cuando a esta composición le ejecutan otros músicos y se escucha tal cual como se imaginaba originalmente, entonces es de que hablamos de un gran talento musical. México ha tenido grandes compositores de música clásica como Manuel M. Ponce, José Pablo Moncayo, Silvestre Revueltas y más recientemente Arturo Márquez, entre muchos otros más. Por último, vamos a escuchar una gran obra de Arturo Márquez. Se llama Malala. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Estamos de vuelta! ¿Recuerdan cuáles son las opciones para realizar una canción? Ahora que las conocen, podrán empezar a crear con instrumentos o materiales que tengan a la mano y con sonidos de su cuerpo. Es importante que se enfoquen en la o las ideas que quieren transmitir, mientras buscan los materiales necesarios para crear los sonidos que expresen mejor esas ideas. Seguramente en casa tienen muchas cosas que podrán utilizar para crear esta composición de sonidos. Una vez que tengan la música deberán enfocarse en la escenografía. Seguramente se están preguntando si es muy complicado crearla, pero la realidad es que no. Para demostrarlo queremos presentarles la siguiente cápsula sobre la utilización de materiales no convencionales. Pongan atención en los significados que le dan a cada elemento del paisaje. Anoten también las ideas que se les vayan ocurriendo, pues a partir de ellas podrán buscar los elementos que utilizarán para realizar su escenografía. ¿Podrías dibujar sin un lápiz o una pluma? ¿Qué otros materiales podrías utilizar para hacer una obra visual? Vengan todos, acérquense. Formemos un círculo y vamos a tomarnos de la mano. Les pido que cerremos los ojos e intenten distinguir todo lo que hay a su alrededor. Hace un poco de aire y sol. A mí me cayeron hojas y ramas de árbol. Todo lo que acaban de mencionar son elementos del sitio donde estamos, son elementos de contexto. Existen diversos materiales que pertenecen al entorno y que algunos artistas utilizan para crear su obra y así comunicar sus ideas. Sin abrir los ojos, vamos a tomar las manos de nuestros compañeros. El estar tomados de las manos es un tipo de unión o contacto corporal que en este momento tenemos con nuestros compañeros. Ahora, sin soltarse, con respeto y cuidado, van a explorar las manos de sus compañeros y van a buscar qué las hace únicas. ¿Qué hace que sus manos sean diferentes o iguales a las suyas? Él tiene una cicatriz. Tiene las uñas muy cortas. La textura de sus manos es muy notoria. Sus manos están frías y fuertes. La temperatura, texturas, longitud, uniones, tamaño, entre otras características, también pueden ser elementos a considerar para realizar una obra. Abramos los ojos. Sigamos tomados de las manos. ¿Qué otro tipo de uniones, además de con las manos, podrían permitir que todos sigan de alguna manera en contacto físico? ¿Qué otro tipo de uniones, además de con las manos, podrían permitir que todos sigan de alguna manera en contacto físico? Ah, muy bien. Lograron encontrar una composición de formas interesantes al interactuar con los demás. En ocasiones, para algunos artistas visuales, la única manera de conservar sus obras es a través del registro fotográfico o en video. ¿Qué otro tipo de registro utilizarías? Hay varias cosas que nos pueden servir para realizar una composición artística. Juntemos objetos para realizar una obra. Estos objetos, ahora los llamaremos materiales. Van a agrupar estos materiales. Háganlo por forma, género o similitudes. Encuentren una razón. Utiliza objetos que tengas en casa, en tu contexto o recolecciones que hayas realizado en algunos otros lugares. Y de esta manera, podrás utilizar materiales inusuales en la creación de tus obras o composiciones artísticas. ¿Conoces algún material específico de tu comunidad que podría servirte para realizar una obra visual? ¿Se dieron cuenta qué materiales se pueden utilizar para crear una obra de arte visual? En su caso, para crear una escenografía. Lo cierto es que tenemos muchas opciones. Pues no solo con objetos, sino también con nuestros propios cuerpos podemos convertir una idea en una obra visual. Las ideas que les harán crear sonidos muy específicos también les ayudarán a encontrar los elementos visuales para construir su escenografía. Intentenlo y verán. Cuando diferentes tipos de arte o de lenguajes artísticos trabajan en conjunto, la experiencia se vuelve más enriquecedora para las personas que los aprecian. Y esto se debe a que una misma idea está expresada de diferentes maneras. En sonidos, formas, colores, danza, por solo mencionar algunas. Esto provoca que nuestros sentidos envíen más información al cerebro, lo que nos hace capaces de comprender mejor aquello que presenciamos. Una sola idea o incluso una emoción puede representarse de muchas formas artísticas, así que su límite será su propia imaginación. Pero, ¿qué hay con el vestuario? Veamos la siguiente cápsula en la que podrán encontrar ideas para crearlo. Anótenlas y recuerden que tanto la escenografía como el vestuario deben estar inspirados en su canción. Con sus infinitas formas y colores, las máscaras son objetos que ofrecen múltiples posibilidades de cambiar el rostro, tomar el aspecto de otro o de evitar ser reconocido. Su historia se ubica en la más remota antigüedad. Por ejemplo, se sabe que en Fenicia se usaron para perpetuar el rostro de los muertos y en la antigua Grecia se convirtieron en elemento esencial del teatro. ¿Qué accesorios de la historia y del teatro conoces que se sigan utilizando en diversas celebraciones mexicanas? El término máscara se suele aplicar a casi todo lo que se usa para cubrir parcial o totalmente el rostro. De ahí que la cubierta facial que emplea el apicultor en su trabajo y las caretas para gases que utilizan los policías también son llamadas máscaras. En el ámbito escénico y en los rituales, las máscaras suelen representar rostros humanos y de animales o de seres imaginarios. En el teatro, las máscaras han tenido un papel muy importante. Las primeras que se utilizaron en la antigua Grecia permitieron a los actores transformarse en el personaje que representaban. Las dos más importantes integran el ícono del teatro, la máscara del llanto, utilizada para la tragedia, y la de la risa, para la comedia. En México, el uso de las máscaras también tiene profundas raíces. En la época prehispánica solían elaborarse para representar a los dioses y hacerlos más tangibles. También se hacían ritos y ofrendas que contenían máscaras para invocar a los dioses. Estas y otras prácticas religiosas persistieron después de la conquista y se unieron a los ritos católicos. Hoy en día, esta mezcla cultural se percibe en danzas en las que las máscaras juegan un papel muy importante. Los materiales que se utilizan en su elaboración son muy diversos. Los hay de madera, papel, cartón, cuero y de una gran variedad de fibras naturales. En conjunto, seres vivos e inmateriales dan vida a un mundo infinito de formas y colores. Caras con múltiples significados e historias antiguas que unen lo humano con lo divino. Chicos, ¿qué les parece si nos adentramos un poco más a la elaboración y el uso de las máscaras? Va, que va. Va. El día de hoy vamos a realizar una actividad que se llama el carnaval. Entonces, bueno, el primer paso es la elaboración de máscaras mediante dos técnicas. En la primera técnica, pues la hacemos a partir de un globo. Y por eso necesitamos globos, periódico, engrudo y tiempo, porque aproximadamente tardará en secar dos semanas. Bueno, en la segunda técnica solo ocuparemos esta caja de cartón, colores, y nos llevará aproximadamente un par de horas. ¿Ok? ¿Están listos? Sí. Pueden ocupar en las dos técnicas el material de reuso que ustedes quieran. Perfecto. Vamos adelante. Muy bien, continuemos ahora con el siguiente paso. La elaboración del vestuario en función a la máscara que elaboraron para la creación del personaje. ¿Ok? A ver, con las de sus máscaras. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, chicos, me gustaría escuchar sus comentarios. Bien, a mí me pareció increíble conocer esta nueva faceta del teatro. O sea, elaborar máscaras me parece un oficio súper interesante, además de que requiere mucha creatividad, investigación y sobre todo dedicación. Pues a mí mi abuelo me contó que en la época prehispánica los guerreros jaguares a través de sus máscaras adquirían el poder y las características de los jaguares. Como si cada máscara tuviera su propio poder y su propia magia. A mí me recordó cuando fui a las fiestas de Santolo. Fui con mi familia y había muchos tipos de máscaras. Fue impresionante. Pues todos aprendimos algo muy interesante el día de hoy. ¿Cuáles festividades mexicanas conoces en las que se utilicen máscaras? ¿Encontraron qué elementos comparten las artes visuales, el teatro y en nuestro caso la música? En la elaboración de cualquier obra artística, el concepto o su significado puede ayudar a traducir un mensaje de un lenguaje artístico a otro. Por ejemplo, de una canción a una obra visual o una obra de teatro. Ahora que tienen el conocimiento podrán elaborar la escenografía y elegir el vestuario más adecuado. Así que manos a la obra. Estamos seguros que su presentación será todo un éxito. Si les interesa conocer la belleza cultural de nuestros textiles, les recomendamos investigar en la página oficial del Museo Textil de Oaxaca, donde hallarán algunos ejemplares de su acervo. Tomen fotos o graben un video de su presentación musical. Guarden el material y todos sus apuntes en su carpeta de experiencias. Compartirla con su familia será una grata e interesante experiencia. Les mandamos un fuerte abrazo hasta donde se encuentran. Continúen viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Aprende en Casa. Aprende en Casa.